¡Ánimo! Bueno, solamente quería como recapitular, o ver si entendí bien, que en un inicio tenía la idea de que la misma medicina es igual para todos. Canta Hare Krishna, lee Bhagavad Gita, atiende a clases, y más bien sería ahora como personalizado. Si alguien necesita realmente una atención, tiene un problema de salud, un problema financiero, un problema mental, un problema de relaciones, indagar y tratar de ayudar. Y eventualmente ese es un servicio, y que eso, que eventualmente la persona va a estar agradecida si lo hacemos de verdad, de corazón, y Krishna lo va a ayudar, se va a conectar con Krishna. Si es así, si lo entendí. Sí, claro. Si un devoto estaba enfermo, y otro devoto le dijo que, ¡Ah! Canta Hare Krishna. Pablo pensaría que ese devoto estaba loco. Claro, también canta Hare Krishna, pero toma medidas adecuadas e indicadas. O sea, que las personas necesitan ayuda. Y claro, que la ayuda, la ayuda que ofrecemos, la ofrecemos dentro de un contexto de conciencia de Krishna. O sea, dejamos claro que queremos ayudar a la gente para que la gente pueda tener la paz necesaria de practicar Bhakti Yoga. O sea, que dentro de un contexto de que sí. Si, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, cuando estuve con Prabhu para el Mayapur, y él, por su salud, necesita tomar un baño, pero con agua tibia y no fría. Entonces, un devoto tenía el deber de traerle a Prabhu para un balde de agua tibia para su baño. Y el devoto se, no sé, se espació, como decimos, y no vino. Entonces, yo recuerdo que Prabhu fue a la baranda irritaba, ¿dónde está el agua tibia? Y si el devoto le hubiera dicho, oh, Prabhu, pero estoy cantando a Hare Krishna. O sea, que un devoto es práctico, un devoto es, no es excéntrico. Es práctico y les da a los demás lo que necesitan. Pero dentro de un contexto de conciencia de Krishna.